...que no fueron agradables delante de Dios. Es verdad que durante un tiempo se levantaron muchísimos problemas en mi vida y vi a cosas que no estaban sucediendo, pasaban cosas que es verdad que no estaban pasando y el diablo me hacía de ver como estaban pasando. Y es verdad que sí que durante un tiempo el diablo me estuvo maltratando psicológicamente y me aparté de los caminos del Señor. Pero te tengo que decir algo bajo la experiencia que Dios tiene conmigo cuando yo pasé por su voluntad. Es verdad que el demonio te puede maltratar la mente y para sacarte de la voluntad de Dios necesita un tiempo para hacerte ver las cosas que están mal. Pero al igual que el diablo necesita mucho tiempo para sacarte de la voluntad de Dios, mi Dios necesita un segundo para restaurar tu vida. Mi Dios necesita un segundo para darte a entender que lo único verdadero es Él. Hay de aquellos matrimonios que vienen a la iglesia, que hay muchos que avalentemente vienen a la iglesia con una sonrisa en la boca, pero su matrimonio se está a punto de romper. Hay cuantos matrimonios vienen a la iglesia que no lo sabe nadie, pero hay un problema interno que si no lo soluciona Él, no lo soluciona nadie. Pues te tengo que decir hoy, con lo joven que soy, en esta madre iglesia, la última palabra la tiene Dios. Si te sales de su voluntad, te sales de su camino. Bueno, vamos a cantar un coro de videoclip, ponemos dos alabanzas, y esperemos que cuando ponga los videoclips que os guste, porque es un trabajo que cuesta, pero lo más importante es que con que haya una persona que no haga más lo que voy a poner ahora aquí me vale. Así que nada, venga. Jesús Jesús Y gracias a tu vida, tú me diste vida, así yo merecelo Y a ti te injuriaron, te crucificaron En la quema de olor Y en el jefe maní Y acá en la noche Y a ti te vendieron Y Jesús le dijo Con un beso traicionas a tu maestro Debemos de serle fiel No podemos andar de cualquier manera ¿Dónde te meterá? Que el ojo de Jehová y a ti no te vea Debemos de serle fiel No podemos andar de cualquier manera ¿Dónde te meterá? Que el ojo de Jehová y a ti no te vea Que el ojo de Jehová y a ti no te vea Perdido al norte junto a la deriva Y no quiero perderte Tú eres mi presente, mi noche y mi día Y si mi pie tropieza, tú extiendes tu mano Y sanas mis heridas No quiero impresionarte No quiero impresionarte Solo con mirarte Descubre mi vida Debemos de serle fiel No podemos andar de cualquier manera ¿Dónde te meterá? Que el ojo de Jehová y a ti no te vea No hay que olvidar Que es nuestro creador Que mira el pensamiento Como nos ve el corazón El polvo muere el polvo Y el Espíritu a Dios Debemos de serle fiel ¡Ale, Lomoya! ¡Ale, Lomoya! De cualquier manera No te meterá Que el ojo de Jehová y a ti no te vea Y me has enamorado Con tus santas manos Y acaricia la hermana Me hace descansar Y en los momentos malos Tú me das la paz Y me has enamorado Con tus santas manos Y acaricia la hermana Me hace descansar Y en los momentos malos Tú me das la paz Y me has enamorado Con tus santas manos Y acaricia la hermana Me hace descansar Y en los momentos malos Tú me das la paz Y él está contigo Él nunca te abandona Él no te deja solo Él no te deja sola Y él está contigo Él nunca te abandona Y él está contigo Él nunca te abandona Él no te deja solo Él no te deja sola Él está contigo Él nunca te abandona Amén. Miren, yo llevo 8 o 9 días saliendo de visita y estoy acabado, el don lo tienen ellos, contra más canta y más mis sueños, contra más canta, más canta el gitano, yo 7 días y estoy acabado, pero miren, ya que estoy por aquí tengo que lanzarte algo que siento en el corazón, que en un par de iglesias en las que he estado visitando, Dios me ha regalado algo y hay a veces que te regalan algo y para otros lo mejor no será mucho, pero cuando te lo regala a ti, Dios es como que te da algo que es muy grande, miren, cuando José lo metieron en el pozo, ¿saben lo que dice la Biblia? que los hermanos de José se sentaron a comer, pero si tú te miras un poquito más para atrás, le dice el padre a José, ve donde tus hermanos y llévales alimentos para que ellos coman, antes de que les metieran al pozo, primeramente les robaron la comida porque ellos no tenían alimentos para comer, a José lo vende y cuando lo vende que está dentro de la cárcel, por así decirlo lo ponen como líder para repartir comida dentro de la cárcel, pero cuando le llama a Faraón, con un sueño que tuvo, guardó todo el trigo y por así decirlo liberó al mundo de que no pasará hambre, pero cuando vinieron sus hermanos, puso un gran banquete y les puso de comer, ¿saben cuál era la virtud de José? que en el momento que estaba reinando, tenía alimento, pero cuando estaba allá abajo, también tenía alimento, porque solo tenemos alimento, cuando estamos reinando, pero cuando estamos allá abajo, todos tenemos alimento. ¡Sos buenos! ¡Sos buenos! ¡Má чем no! ¡Más rico! ¡Más rico! pasaron todos y que te iría resucitó o se un día pasaron todos y que te iría resucitó y sana el cuerpo, sana el alma sana el cuerpo, sana el alma sana el cuerpo, sana el alma sáname y sana el cuerpo, sana el alma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.